Soy como el viento que corre alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula, preso y unido a tu amor Aunque la jaula sea de oro, aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Áblenme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada Al fin soy allí en este mundo Tomo la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Áblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo